El recuerdo más trascendente de la infancia fue el golpe militar, la revolución fusiladora del 55. Yo estaba en el colegio, estaba en segundo grado y alguien vino a buscarme al aula para decirme que me buscaban en la dirección. Y era mi viejo que se había asustado por lo que estaba pasando, veían además los aviones que estaban pasando, de hecho habían comenzado ya los bombardeos. Mi viejo me había venido a buscar con su coche, que era un viejo Pontiac. Me subí al coche y me fui como en el medio de una película de guerra. Con el tiempo lo que me di cuenta es que fue el momento, el punto de inflexión en el que la realidad del mundo entró en mi vida privada. Yo viví una situación que hasta el día de hoy me conmueve recordar. En el año 61 estábamos de vacaciones en Mar del Plata con mis viejos. El hotel se llamaba Astoria y cruzando la calle el viejo Club Pueyrredón, el Club Mar del Plata, que ese año se incendió. Vinieron con la noticia de que había que desalojar el hotel. No teníamos dónde ir, salvo el departamento de una tía mía que estaba a la vuelta. Cuando llegamos a la casa de mi tía, la gran excitación venía porque me dijeron que había una escalerita que subía a la terraza y desde la terraza se veía el incendio del Club Mar del Plata. Me subí por una escalera que había y me fui con mi camarita a llevar. Fueron las cámaras de plástico que popularizaron la fotografía entre la clase media y desde allí pude sacar las fotos del incendio. Las imágenes de esa tragedia sacada desde la terraza de la casa de mi tía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!